Las intensas lluvias de la última semana también han generado represamientos con avenidas torrenciales, las cuales ya provocaron afectaciones a una vivienda en el sector del Brechoncito, donde cinco personas debieron ser desalojadas por el riesgo en el que se encontraban. Las amenazas que tenemos en este momento son deslizamiento, avenidas torrenciales, crecientes súbitas, entonces es importante que nuestra comunidad empiece a identificar sus riesgos que en este momento se presentan en cada vereda o en cada barrio en específico y empecemos a tomar las medidas pertinentes. Las alertas tempranas pueden mantenerse por parte de los mismos pobladores que habitan zonas de riesgo, como las riberas de ríos y quebradas, incluso aquellos lugares geográficamente inestables del área rural y urbana. Entre ellas es hacer monitoreo constante en los ríos y quebradas o afluentes de nuestro municipio, no arrojar basuras en las mismas, mantener siempre las redes de acantarillado limpias. Lo otro es identificar cualquier situación de amenaza que se presente, como una luz de tierra que empieza a demostrar deslizamiento o represamientos que puedan crear en cualquier momento una avenida torrencial cerca de nuestras viviendas. Recuerden además que en momentos de tormentas eléctricas no debemos escampar o refugiarnos debajo de los árboles y lugares cercanos a líneas energizadas expuestas. Y en el caso de los transportadores, revisar bien sus vehículos antes de viajar, tener un botiquín y conducir con prudencia en zonas de mayor vulnerabilidad.